Buenas tardes a todos y todas a nombre de la del Seminario de Economía Fiscal y Financiera, el vigésimo segundo seminario, pues organizado en esta ocasión entre el Instituto de Investigaciones Económicas y el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, pues ha puesto una sesión dedicada en honor a la doctora Eugenia Correa, quien nos dejó justo hace un año. Esta sesión dedicada a ella está plasmada en los artículos del primer trimestre, del primer cuatrimestre de Ola Financiera, donde se vacían en este número artículos inéditos en español de la doctora Correa, y qué bueno para esto, qué mejor que sus alumnos moderen, más allá de moderar, estamos esperando al moderador, al doctor Sergio Cabrera, que en algún momento se incorpora, por problemas técnicos no está, pero está por incorporarse. Pero voy a iniciar primero, bueno están con nosotros José Francisco Reyes, Elizabeth Concha, Diana Vicher, y les voy a ir dando la palabra, pero quiero presentar al primer ponente, que es José Francisco Reyes. José Francisco Reyes, él es maestro, tiene una maestría y un doctorado en economía en la UNAM, es profesor de tiempo completo, definitivo, y también pertenece al CONACYT, es miembro evaluador acreditado de CONACYT, también dictaminador del PI y de los proyectos PAPIT. Él fue fundador y coordinador de la licenciatura en economía en la ENES León, en la UNAM, es una sede que tenemos en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en León, Guanajuato, y también es el fundador y gerente de la incubadora de empresas de esta escuela. Él fue consejero universitario, consejero académico del área de las ciencias sociales, los CAS, y consejero técnico de la UNAM, y actualmente es integrante del comité académico del programa de posgrados en economía, del posgrado en economía, y sus estudios principalmente son el sistema financiero, la política monetaria y el papel de la banca y las aseguradoras. Obtuvo el premio a la investigación económica Jesús Gilbacer Herzog en el año 2008, que es un premio que otorga el Instituto de Investigaciones Económicas al mejor artículo publicado en la revista, que es Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía, que es el órgano de difusión del Instituto. Él ha publicado varios libros, artículos especializados, y ha asesorado diversas tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Y también ha dirigido diversos proyectos de investigación PAPID y PAPIME, y en la actualidad es integrante de la Red Internacional de Economía Fiscal, Financiera y Monetaria, RedEFIN. También esta red es organizadora de este seminario. Bien, pues le damos la palabra al doctor José Francisco Reyes. José Francisco, pues te paso el micrófono. Adelante. Alicia, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Gracias a todos los invitados. Bueno, pues lo primero que quiero señalar es que Eugenia Correa fue una destacadísima economista e investigadora, sobre todo social, pero lo más importante es que era una excelente ser humana. Voy a hablar en la primera parte sobre ella, y la segunda parte específicamente sobre el artículo que me tocó presentar. Eugenia Correa estuvo 40 años como investigadora. Obtuvo el nivel más elevado de SNI, el 3, en el Sistema Nacional de Investigadores del PONESTI. Efectivamente es una estudiosa, fue una estudiosa heterodoxa, que trató diversas problemáticas macroeconómicas, financieras, de desarrollo, crisis, austeridad y equidad de géneros, fueron sus dos últimos temas reponderantes. Siempre hizo una crítica a la política fiscal y monetaria, todo lo que se conoce como el proceso de austeridad, de crisis. Fue una trabajadora incansable y formuladora de muchos investigadores y académicos también independientes. Hizo profundas reflexiones heterodoxas y metodológicamente a mí me parece que es muy destacada porque justamente con esas teorías desarrolló su investigación y las conclusiones y las conclusiones y descubrimientos que fue obteniendo eran consecuentes, congruentes con eso. Fue escritora de una gran cantidad de publicaciones indexadas, libros, artículos, de libros también, organizadora de muchos seminarios y eventos a nivel nacional e internacional y ganadora de muchos premios. No voy a extenderme mucho porque no tengo mucho tiempo. Tuve algunas vivencias personales con ella. Cuando la conocí, iba caminando por los pasillos con Pedro Paz y más adelante, aproximadamente unas semanas después, me presentó a Samuel Istenstech, que estaba en el CIDE en aquel momento elaborando algunas revistas que eran de primerísima calidad. También me decía en ocasiones, en las asesorías de tesis, que dialogara con los autores, cuidara la redacción. Me decía, ten claridad en tus ideas y plásmalas en los textos. Citando un poco la introducción que hace en esta revista Juan Carlos Moreno Brí, decía él que Eugenia, con lo cual estoy de acuerdo, decía voy, abro puertas para los demás y vuelvo. Eso es cierto, porque en el verano de 2014 tuve la oportunidad de estar con Jesu Ferreiro, allá en la Universidad del País Vasco, en una conferencia muy importante donde asisten 30 universidades del mundo y ahí conocimos a Arestis, a Boyé y a muchos otros economistas de Europa y de Asia y de otras partes de América Latina. En fin, fue un trabajo muy interesante. Quiero destacar algo que es para mí muy importante. En agosto de 2012 celebramos el primer Seminario de Desarrollo Económico y Financiero y muchos de los que están aquí en este evento, amigos míos, gente muy querida, asistieron a este seminario. Ella fue una de las fundadoras y organizó a un grupo importante de colegas que nutrieron ese seminario que se llevó a cabo en agosto de 2012. A la fecha, en el próximo agosto, será el décimo CDCOFI, lo cual me llena de gran orgullo, pero esto no hubiera sido posible sin ella. Sus artículos de Ola Financiera, que es lo que estamos presentando, el número 41. Después de esta breve introducción voy a presentar el artículo segundo. Después estará Elizabeth Concha y después Diana Vícher, con el tercero y cuarto y el primero y el quinto, respectivamente. Bueno, el artículo se llama Políticas Fiscales y Crisis Financieras, Lecciones para América Latina. Este documento fue publicado en el International Journal of Political Economy en 2014. Es un estudio comparativo. Argentina, México y Brasil son los tres países que analiza. Y no voy a hacer una extensa presentación, porque dice muchas cosas muy importantes. Voy a destacar lo más significativo. ¿Por qué Argentina creció en los años 90 y México y Brasil no? Bueno, lo primero que hay que destacar es que Argentina crece porque logra reestructurar su deuda, baja las tasas de interés y logra que los pagos sean menores y a más largo plazo. México y Brasil, por el contrario, tuvieron muy poco alcance con su reestructuración. Hay otras condicionantes en esta situación. La política fiscal que aplicó Argentina fue contracíclica, mientras que las políticas llevadas a cabo por Brasil y México fueron procíclicas. Esto profundizó la crisis en estos dos países. La política fiscal, y esto es muy importante, lo señala Eugenia muy claramente ahí, dice no solamente tiene que ver con las herramientas de aplicación o lo que conocemos como los mecanismos de transmisión de la política fiscal, sino que se requiere en esta política fiscal la creación de instituciones. El objetivo del artículo es analizar las transformaciones institucionales de los tres países. Bueno, ella divide su artículo en tres grandes temas. Destaco el primero, que tiene que ver con la deuda externa. Dice ella que la deuda externa está condicionada estructuralmente o condiciona estructuralmente la política fiscal, o sea, contrae el gasto público. Esto hizo que en varios países se le llamara la década perdida, incluso por el FMI. Para los años 90, esta restricción de la política fiscal se deriva en el Washington Consensus y en los años 90 también los procesos inflacionarios son apenas contenidos. En Argentina se aplica la caja de conversión y dolarización de su economía. En México el Plan Bridey y hay una profunda recesión. Y en Brasil se logra controlar, pero ya hasta finales de los años 90, este proceso inflacionario. El aspecto clave es que la política fiscal, nos dice Eugenia, depende del pago de los intereses de la deuda, lo cual tiene un efecto presupuestal. La disminución de la entrada de capitales, la caída de los precios de las exportaciones, sobre todo los commodities, y la presión sobre los superávites primarios. En los años 90, Argentina, como decía, redujo su deuda. Brasil y México expandieron su deuda interna y disminuyó un poco la externa. Eso les abrió un poco de espacio en estos años. En el año 2009, por la crisis financiera exactamente, el pago de deuda volvió a crecer. Ahora, el segundo punto se refiere a todo el andamiaje de reformas institucionales. Aquí están señaladas las más importantes. Yo los invito a que analicen y vean el documento que ella está presentando, porque hace un análisis muy detallado de cada una de estas distintas reformas institucionales. Las más destacadas son, en materia monetaria, pues la de la autonomía del Banco Central, las reformas financieras, el manejo de los techos de deuda, el manejo de los fondos de pensiones y seguridad social. Y en materia de política fiscal, pues hay todo un abanico de elementos que están ahí señalados. En síntesis, cada reforma se aplicó de manera diferente en cada país, pero siempre liderada, y esto es muy importante también, por instituciones financieras internacionales. Es decir, la política monetaria pasa a manos de las instituciones financieras y estas son las verdaderas reformadoras y las aplicadoras de la política fiscal y de la política monetaria. La política fiscal soberana requiere entonces cambios políticos e institucionales con gobiernos que estén comprometidos con esos cambios. Esa es una de las primeras conclusiones que saca Eugenio. El tercer punto de este artículo se refiere a la nueva etapa de crecimiento entre los años 2003 y 2012. Para el año 2003, o los años de 2003 a 2009, que es cuando la crisis financiera tiene su manifestación más seria, el crecimiento de América Latina sirvió para justificar las reformas institucionales. Nosotros podemos rastrear los documentos de los años 2010, 2009, y dicen, vean, América Latina creció, que se sigan aplicando las medidas de austeridad, el Washington Consensus, etc. Pero en realidad, el auge se debe a otros factores, no a esos que establece el Washington Consensus, sino que repuntaron los precios de exportación de estas tres economías y de América Latina en general, a que entraron la inversión extranjera total, sobre todo, la inversión extranjera directa y la de cartera. También juega un papel importante y es un cuarto factor el hecho de que la deuda externa, pública, disminuyó. Eso permitió también algunos espacios de crecimiento. Una característica común de las tres economías es la siguiente. Si está dominada la política fiscal y la política monetaria por los organismos financieros, pues evidentemente lo importante es la transferencia de estas remesas por medio de que de los pagos de intereses, los dividendos y las propias ganancias. Correa insiste en un punto clave. Las intensas crisis financieras, por un lado, y la expansión de los conglomerados financieros, por otro, han llevado a que la crisis se transfiera desde las sedes de las matrices bancarias hacia las filiales en todo el mundo. Esto es muy importante. Si volvemos al gasto público específicamente, en el periodo que se analiza, Argentina, entre 2003 y 2012, aumentó nueve puntos porcentuales con respecto al PIB, su gasto público, mientras que Brasil solo lo hizo uno por ciento y en México solo dos puntos porcentuales del PIB. En México específicamente, la contención del crecimiento del crédito interno, junto con los precios de las exportaciones y las entradas de inversión extranjera, son elementos que explican el nimio crecimiento de esos años. ¿Qué concluimos? Que hay obstáculos institucionales en la política fiscal y que son el principal problema del crecimiento. Este es el enfoque institucionalista que Eugenia imprime en este escrito. Señala que Argentina logró renegociar su deuda y eso generó un mayor gasto público en niveles importantes. Y la vuelta a la seguridad social de los contribuyentes, es decir, esto que se conoce como la cobertura universal para las pensiones. Brasil y México no entraron en esa dinámica, aplicaron políticas restrictivas, concretamente Brasil, el crecimiento lo basó en la expansión del crédito interno por la escasez ya de la deuda externa y por el agravante de la misma y por la dinámica de la inversión extranjera. México en esos años también basó un poco su crecimiento en las exportaciones petroleras y también en la inversión extranjera de esos años. Argentina menos y Brasil más junto con México son importantes proveedores de rentas para los bancos, los inversionistas institucionales y las empresas no financieras. y cierra el artículo con un ejemplo. Dicen en el año 2002 Banco de Bilbao Vizcaya o Argentaria más bien significó que las filiales de este banco mexicanas aportaran el 35% de las ganancias totales mientras que en el caso brasileño el 28% de las utilidades generadas por las filiales significaron el total de las utilidades de Santander. Querida Eugenia muchas gracias. Muchas gracias José Francisco pues una vez más estamos frente a nuestra querida compañera amiga Eugenia Correa una mujer multifacética y de sus múltiples aspectos que habría que destacar es su vida docente de investigación y de difusión para ello pues justamente tenemos a tres de sus alumnos alumnas José Francisco que ha hecho una presentación de uno de los documentos y igualmente tendremos a nuestras dos compañeras Elizabeth Concha que es nuestra compañera de la Universidad Autónoma Metropolitana Ixtapalapa y habría que decir que estos documentos de alguna manera lo que tratan es uno de los temas centrales que es el problema del dinero el dinero como un bien público y que de alguna manera en este mismo sentido nuestra compañera Eugenia Correa insiste en que si es un bien público debe de seguir debe de servir para el bienestar social bueno sobre esta idea sobre estas premisas pues me parece a mí que los documentos que estamos ahora analizando justamente van en ese sentido entonces ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Elizabeth Concha Elizabeth tienes la palabra buenas tardes Sergio Cabrera me regocija verdad estar aquí y ante todos ustedes gracias doctora Alicia Girón por la invitación y sobre todo pues esta oportunidad verdad de poder estar platicando parte del legado que nos dejó la doctora Eugenia Correa en este evento que inicia verdad la revista o la financiera en su número especial Eugenia Correa y que también hemos hecho algún ejercicio en nuestra universidad autónoma metropolitana Iztapalapa dentro de los capítulos de este número pues elegí verdad se eligió este primer artículo que es dinero a instituciones para el desarrollo el largo sendero de las reformas financieras en América Latina que pertenece al capítulo del libro a Post-Keynesian Approach New Directs in Modern Economic Series y un segundo artículo que son las reformas financieras en México crédito bancario sin moneda única artículo en la revista International Journal o Political Economic parto verdad parto de sintetizar de platicarles a grandes rasgos pues el primer artículo no sin antes hacerles una invitación a revisar todo todo este número de revista de Ola Financiera la misma revista Ola Financiera y mucho más documentos de nuestra maestra la doctora Correa en este primer artículo plantea de una manera general una problemática estructural presente en América Latina y es una problemática que va en dos sentidos problema de deuda y problema de financiamiento también habla de las consecuencias pero lo más importante de rescatar considero yo de este artículo es que plantea una línea de propuestas sobre moneda y crédito donde el agente principal en esta dinámica deben ser los sectores sociales parte o comienza su argumento señalando que América Latina es una exportadora de capitales y va desarrollando esta idea o este argumento la exportación de capital como bien ya lo había señalado José Francisco se da bajo la forma de pago de intereses de la deuda pública y privada y pago de utilidades dividendos y regalías a la inversión directa y de cartera estas ganancias de capital ya sean intereses o utilidades no son reinvertidas ahorradas o consumidas en los mercados domésticos de la región la exportación de capital crea un círculo vicioso esto porque la exportación de capital debe ser en moneda extranjera principalmente el dólar como las economías de América Latina no producen suficiente liquidez en moneda extranjera ni sus bancos centrales la exportación de capitales necesita nuevos flujos de capital ya sea por deuda o nuevas inversiones entonces al ser América Latina exportadora de capital significa cumplir con las necesidades de exportación de las ganancias de capital y de las condiciones de los países desarrollados y no de las políticas internas de los países de América Latina dentro de su análisis y su conocimiento pues señala un ejemplo y un protagonismo muy importante de la década de los 70 y fue la banca estadounidense que una vez roto los acuerdos de Bretton Woods su crédito se expande en muchas economías de América Latina en otros espacios emergentes y de desarrollo saltando toda la regulación financiera surgida de los años 30 dinámica que les permitió una constante ampliación de sus rentas financieras denominadas en dólares convirtiendo al dólar en la expresión monetaria de las ganancias de capital procedentes de todas las partes del mundo al mismo tiempo lo que se identifica es que los países de América Latina que reciben los flujos de capital no reciben ahorro externo sino los fondos producidos por el multiplicador del crédito de la banca transnacional por lo que es imposible para América Latina pagar deuda y ser exportador de capital por lo que se condiciona llevar un conjunto de reformas que implica abrir sus economías y prevalecer como economías primario exportadoras esas reformas una vez que estallan la deuda de la década de los 80 pues las conocemos como lo que es señalado en el consenso de Washington y señala no vamos a describir ¿verdad? cada una de las políticas como bien dice José Francisco en los anteriores artículos podemos encontrar una descripción detallada pero sí ¿qué significó estas políticas del consenso de Washington? y lo que señala la doctora Correa es que significó una destrucción de la capacidad endógena de crecimiento de las economías de América Latina por la creciente transferencia de capitales y el agotamiento del proceso de acumulación interna de las economías y también la ruina de las finanzas públicas y la quiebra de los estados nacionales solamente por un objetivo planteado en estas políticas la reducción del déficit fiscal y el equilibrio de las finanzas públicas y una recuperación del pago de la capacidad de pago de los compromisos externos de manera general y cito de manera textual a la doctora señala casi un cuarto de siglo de estas políticas han destruido aunque de manera desigual no solamente la capacidad soberana de los estados nacionales sobre su moneda su crédito su economía ejército política y territorio sino también desestructurando las redes sociales y políticas que permitan la construcción mínima de consensos la legitimidad y la gobernabilidad en casos particulares también describe Brasil y Argentina donde han planteado políticas que han minimizado estos efectos de manera general señala las lecciones de todo este conjunto o los resultados de este conjunto de reformas de apertura comercial y financiera y señala los resultados de la liberalización y de regulación financiera son la creciente inestabilidad monetaria y financiera es decir una manifestación constante de crisis financieras y bancarias una de las consecuencias es que ha dejado los sistemas financieros nacionales desvinculados de las capacidades productivas y sin ningún efecto de empleo en las economías de América Latina entonces señala son los conglomerados financieros quienes concentran un enorme poder económico político y una influencia decisiva en la transformación de las estructuras financieras ella señala varias lecciones y a texto cito una las crisis financieras y bancarias son procesos que modifican las relaciones de financiamiento de precios y de prioridad de los activos financieros involucran una gama de intereses económico políticos en confrontación y cambian las relaciones entre los distintos intereses del grupo en poder financieros en ocasiones en ocasiones creo que habría que rezarle a la tecnología porque de repente nos deja en el aire así como ahora dejaron a nuestra compañera Elizabeth bueno en lo que retoma Elizabeth la comunicación habría que señalar también que en este esfuerzo que realizó Eugenia Correa en torno a la docencia de investigación y la difusión y la difusión no solamente permitió y ayudó y acompañó a los estudiantes sino que también habría que decir por lo menos de mi parte que también con colegas nos estimuló nos ayudó para avanzar no solamente en nuestros aspectos de docencia investigación sino entre otros justamente el de la difusión prueba de ello pues aquí hay varios compañeros que están a lo largo de la república mexicana que fueron alumnos en estos varios ámbitos y que ahora somos colegas igualmente en el campo de la investigación varios de nosotros y de los alumnos que ahora están siendo nuestros colegas pues también han avanzado me parece a mí en el tema de la investigación de la difusión como el caso que vemos aquí de José Francisco que tiene ya una serie de publicaciones donde ha coordinado organizado de manera me parece a mí que muy eficiente es su trabajo en León y también nuestro compañero Roberto Soto que pues nos hemos encontrado desde que como diría alguien desde que éramos pequeños bueno en este Sergio aquí está Elizabeth Concha le dije que si por teléfono puede seguir se le fue la luz claro por supuesto Elizabeth puedes continuar híjole a ver estoy poniendo todo el volumen a ver quizás un poquito más alto sí este te escucho muy muy lejos no mucho podemos proceder a que si retoma bueno si llega otra vez la luz podemos escuchar a nuestra compañera Diana Vichir Vichir perdón ok y esperamos a ver si puede reemplazarse nuestra compañera Elizabeth Diana Vichir es otra de nuestras compañeras que ahora se desempeña en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y pues le cedemos la palabra te escuchamos Diana perdón si no falla la tecnología nos ponemos nerviosos y fallamos nosotros perdón buenas tardes pues es un enorme gusto estar con todos ustedes y pues bueno inicio con una felicitación y en cuanto me digan que está lista la doctora pues hacemos el cambio incluso puede ser que yo dé un trabajo y después ella se incorpore esperemos si ves mejor Diana perfecto bueno pues en primer lugar además de agradecer la moderación del doctor Cabrera pues también felicitar esta ocasión en la que hemos coincidido en esta presentación el doctor Francisco José Francisco Reyes y la doctora Elizabeth Concha pues bueno inicio con lo que es obligado y que es felicitar a la doctora Alicia Girón junto con todos los que han contribuido para hacer posible la edición del 22º Seminario de Economía Fiscal y Financiera que en este año se titula Seminario Crédito Público y Privado Experiencias Nacionales y Globales en la Crisis Actual y pues bueno si quisiera hacer una mención especial y enviar un abrazo fraterno al doctor Gregorio Vidal lo mismo que a la doctora Laura y Fernanda Vidal Correa como les decía es un gran honor tener la oportunidad de participar en este seminario y en particular en esta presentación del número 41 de la revista Ola Financiera que tan atinadamente se ha dedicado a nuestra entrañable maestra la doctora Eugenia Correa quien sin duda y creo que nadie puede pensar de una manera diferente ha sido un invaluable pasión del seminario de la revista y pues de muchas de las carreras que hemos desarrollado quienes estamos en este seminario bueno yo voy a tener el enorme gusto de presentar dos trabajos que bueno ya me hizo a favor el doctor José Francisco Reyes de anunciarlos hace un rato el primero se titula cambios institucionales durante las crisis financieras dos puntos lecciones para América Latina y el segundo que se titula impacto de la privatización de la seguridad social en el presupuesto con énfasis en particular en las mujeres como doblemente desprotegidas y bueno antes de iniciar me gustaría hacer un poquito de contexto un poquito de manera de como lo hizo el doctor José Francisco porque pues estos seminarios que se queden grabados y la idea es pues también centrar y contextualizar la importancia que ha tenido la doctora Correa en el tratamiento de estos temas los temas que nosotros estamos tratando ahora en esta revista con los artículos no publicados en español de la doctora Correa pues bueno no son no son artículos aislados como podrán darse cuenta alrededor de la forma en que se ha ido abordando el contenido de los diferentes artículos pues hay convergencias en términos de estas líneas de investigación que la doctora ha tenido y que en este caso pues bueno los trabajos que yo estoy que voy a comentarles pues tratan con la parte de las reformas la crisis la cuestión de las pensiones y el asunto de género entonces pues bueno la doctora tiene muchos trabajos en este sentido me gustaría mencionar brevemente algunos que bueno muchos de ellos están en libros o revistas que se han hecho en colaboración con otros autores y con otras personalidades que han contribuido de manera muy importante al tratamiento de estos temas entonces por ejemplo la crisis financiera en América Latina los ha tratado en textos como las reformas estructurales continuidad y financiarización los países de América Latina que justamente es un texto de 2014 en otros textos por ejemplo en América Latina desarrollo estructural inserción externa y sociedad en un libro en coordinación otro texto titulado reformas financieras en América Latina coordinado precisamente por la doctora Girón y otra autora titula y en la parte de reformas económicas soberanía y poder político que también es un tema sumamente interesante en el tema de género algunos trabajos son por ejemplo el financiamiento feminista en una antología por ahí la crisis económica y la situación de las mujeres mujeres trabajo y protección social en América del Norte políticas de equidad y género en la Unión Europea el cambio democrático y el desarrollo con perspectiva de género también en coautoría el empoderamiento de las mujeres en los partidos políticos este tema lo ha tratado en diferentes artículos cultura y derechos humanos y bueno en el caso de pensiones pues hay trabajos como crisis y privatización de los fondos de pensión pensiones y reformas financieras en América Latina en fin como pueden ustedes deducir a partir de lo que les estoy comentando pues el legado de la doctora Correa es inmenso en estos temas no son temas tratados de pronto son temas en los cuales la doctora profundizó bastante y entonces todo ese material está disponible sobre todo para que las nuevas generaciones todos los alumnos que están haciendo sus trabajos de investigación que están empezando a interesarse en los temas pues bueno tengan en este trabajo en este gran legado que nos ha dejado la doctora Correa pues un una gran un gran mar y un gran este legado de consulta en términos de estos temas y bueno entonces procederé primero a hacer la la mención las los algunos comentarios respecto a los trabajos que me tocó a mí en el primero titulado cambios institucionales durante las crisis financieras bueno pues resaltar que es un documento que originalmente fue publicado en el journal of economic issues de 2014 bueno que podemos encontrar en este texto bueno pues vamos a encontrar un bagaje muy muy interesante en términos de la referencia hacia a los 30 años que se han hecho en los cuales se han hecho reformas de ajuste reformas estructurales en la idea en la búsqueda de entender por qué se considera que para resolver los efectos de las crisis financieras solamente se tienen que hacer cambios regulatorios sobre el capital y la reserva de los bancos la doctora se hace esa pregunta y también nos dice bueno realmente es cierto que cuando una crisis financiera termina todo vuelve a la normalidad pues evidentemente que no y ella pone el dedo en ese renglón para cuestionar y buscar esto pues sí desvelar todo lo que hay más allá entonces bueno de entrada nos dice la doctora hay que analizar el fenómeno desde el enfoque teórico posteinesiano institucionalista ya nos da por ahí una pista nos comenta que en el caso particular de América Latina pues hay más complicaciones todavía muchas dificultades para poder frenar o abolir todas estas políticas de autoridad que se han que han derivado en una gran cantidad de cambios institucionales y que pues bueno las vivimos y que no nada más ha cambiado eso sino también han cambiado aspectos muy importantes dentro de las sociedades entonces bueno las reformas estructurales nos hace un pequeño recuento de las reformas estructurales desde la década de los 60s los 70s los 80s en el caso de los 80s nos habla de los marcos de las crisis financieras de las crisis que no lograron los efectos que se tenían previstos pero que si implicaron estos cambios referidos a la economía y la sociedad no como esto se va desprendiendo y haciendo cambios muy interesantes en el documento pues bueno hay una búsqueda de comprender las transformaciones no las consecuencias político institucionales por dos vías en el caso de la primera es el análisis de los cambios en las relaciones de financiamiento y en la segunda en los ámbitos de como políticas monetarias fiscal y como organización institucional del crédito del gasto en el análisis bueno también se considera cómo después de las reformas y posteriormente al ascenso de los gobiernos de izquierda pues no han habido tampoco esos cambios que tal vez se esperaban en términos de visualizar que los gobiernos de derecha venían implementando las reformas neoliberales y pues bueno se iban los gobiernos de derecha iban a incorporarse los gobiernos de izquierda y todo iba a cambiar lo cierto es que pues no han podido no han deseado abandonar nos dice la doctora Correa las políticas monetarias o fiscales dominantes o bien poder reorganizar la estructura del gasto público y del crédito todo mestre entonces bueno aquí la doctora Correa identifica también las tendencias de transformación como les decía hace un rato hace este regreso para llevarnos a cuáles fueron las reformas que se hicieron en las diferentes décadas y después irnos comentando cuáles fueron los efectos entonces bueno yo destacaría yo destacaría aquí en los años ochentas como ella señala que estas reformas modificaron la estructura de la ocupación también de los salarios y del destino del gasto público toda esta cuestión que ya conocemos bien en términos de la reducción de los subsidios estas transferencias sociales que cambiaron lo mismo que la inversión pública pero al mismo tiempo cómo se generaron estas oportunidades lucrativas para la inversión extranjera entre otros y en general para el sector privado entonces bueno no voy a abundar demasiado lo dejo aquí como para generar esta inquietud de que lean los textos en este apartado e iría más bien a la parte de algunas cuestiones que ella resalta en términos de lo que no habría por ese camino porque el que no hay que seguir ella nos dice que no sería muy bueno continuar por el camino de la reestructuración de la deuda y las políticas de ajuste ya que esto pues lo que ha hecho es deteriorar las capacidades de los gobiernos para gestionar la propia crisis y contener los efectos devastadores sobre las empresas y los trabajadores la doctora Correa pues nos recuerda que estas reformas del consenso de Washington pues no nada más fueron económicas sino cómo implicaron cambios políticos e institucionales cómo estas ideas que cómo detrás de estas ideas que popularizaron y que hicieron que dieron vuelta al mundo a partir de los think tanks el el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial pues se fueron convirtiendo en un plan a partir del cual se han transformado economías y sociedades de América bueno en el mundo pero sobre todo en algunos casos han tenido mayores efectos como el caso de América Latina sobre todo a partir de los nuevos grupos de fondo en términos de adquisición de títulos públicos y privados impulsados por las regulaciones lo que al mismo tiempo generó las olas de crédito global basadas en la titularización y la innovación financiera que pues bueno han requerido una expansión constante y una profundización de los mercados financieros debido a que se estableció este mercado global bueno no quiero esto porque tenemos los tiempos contados voy a ir a dos puntos más otro factor que ha contribuido al proceso de cambio que me parece importante es el asunto de los sistemas de retiros para los trabajadores nuestra privatización esta reforma de los sistemas de pensiones que bueno también voy a abordar en el siguiente título y que pues bueno ha sido reconocida por algunos autores como la reforma financiera más importante de la década de los noventas ¿no? pues también en este artículo se abordan las reformas vinculadas como podrán ver con el crédito público y las leyes de responsabilidad fiscal aquí es muy interesante porque la doctora nos lleva a esta otra parte de que no nada más fueron las reformas en términos económicos sino todo el bagaje de reformas de es decir el cambio el cambio en la normatividad ¿no? y cómo estas leyes por ejemplo en el caso de responsabilidad fiscal pues fueron aprobadas para prevenir que después se diera marcha atrás a las reformas que ya se habían hecho ¿no? si había cambios políticos desde sectores no afines a las políticas neoliberales ¿no? fue como el seguro para que no hubiera este marcha atrás digamos entonces pues bueno las reformas constitucionales se dieron para evitar esta 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 parte ¿no? o que se otorgara y también mientras que por otra parte a los ministros de finanzas se otorgaron una gran cantidad de facultades ¿no? relacionadas con la formulación y ejercicio de los presupuestos públicos no obstante pues como nos señala la doctora Correa pues las reformas han tenido consecuencias devastadoras sobre la capacidad de los gobiernos para llevar a cabo las tareas de gobierno y en eso pues bueno creo que tenemos una evidencia enorme de cómo los gobiernos hoy día pues han tenido han perdido mucha capacidad en muchos sentidos ¿no? y pues bueno pues hay que recordar a partir de la doctora Correa cómo restringir o analizar las capacidades crediticias de los estados pues tiene severas consecuencias sobre las instituciones y sobre las responsabilidades del estado y como todo ello en contraparte ha abierto enormes espacios de negocios financieros privados bueno esto es por cuanto al primer artículo yo les preguntaría si Elizabeth quiere continuar en su exposición Diana ¿podrías continuar unos cinco minutos más para darle la palabra después? Al parecer ya se incorporó Concha Elizabeth Concha Con mucho gusto bueno Gracias El siguiente documento el siguiente artículo se titula Impacto de la privatización de la seguridad social en el despuesto mujeres doblemente desprotegidas La primera versión de este artículo se presentó en la veinticuatroava conferencia anual de la Asociación Internacional para la Economía Feminista en julio de 2015 y después este documento se publicó en el Journal of Political Economy Bueno en este otro documento que es el quinto trabajo dentro de la revista en el orden la autora refiere que las reformas a los sistemas de pensiones si bien han sido vistas como reformas sociales pues bueno hay que dimensionarlas en su justa medida en realidad estas son reformas financieras ¿no? y esto pues bueno tiene tiene prueba de que no han sido reformas sociales en términos de que no han incrementado a la parte de la población que cuenta con seguridad social y en este sentido las mujeres que en nuestros tiempos son más en términos poblacionales y además tienen una mayor esperanza de vida pues se encuentran en una situación de precariedad laboral todavía mayor aquí pues bueno en este documento se abordan las implicaciones fiscales que conllevó la transición del sistema de pensiones es un aspecto muy importante a subrayar de este documento ¿no? ¿qué es lo que pasa cuando se da este cambio ¿no? desde las pensiones en el sentido que se venían llevando y una vez que se pasan al sector privado ¿no? ¿qué es lo que sucede ahí en este inter que parece que no fue tan bien contemplado y que ha generado una gran cantidad de problemáticas? bueno entonces nos explica también las razones de la reforma de los sistemas de pensiones desde el Banco Mundial ¿no? que fueron quienes lo pues sí digamos que pusieron en la mesa la necesidad inminente de hacer estas reformas ¿no? entre los argumentos que se dieron pues bueno fueron los factores demográficos la idea del incremento de la esperanza de vida y la deuda pública ¿no? que se incrementaba entonces ahí el Banco Mundial en sus diferentes documentos pues estableció ¿no? que era necesario esta reforma entonces bueno ahí la autora entre muchas otras cosas sostiene que la privatización acelerada de este sistema de pensiones en América Latina pues solo ha sido exitosa en términos de ser una reforma financiera pero que como reforma social ha fallado en su implementación en el documento pues vamos a poder visualizar que se abordan pues diferentes partes entre las cuales está el origen financiero de las reformas al sistema de pensiones y sus objetivos cómo han sido estos objetivos sociales de la reforma y cuáles efectivamente fueron sus resultados cómo pues bueno la cobertura no ha aumentado como ya lo comenté y a pesar de que la afiliación es alta el número de contribuciones sigue siendo bajo ¿no? se discuten entonces las consecuencias fiscales de la reforma y pues bueno finalmente se analiza cuáles han sido en particular las consecuencias de las reformas en términos de los efectos que la austeridad ha generado en el empleo de las mujeres y pues bueno digamos que ya abundando y digo seguiría yo hasta que me indiquen que ya está lista Eli bueno mira al parecer ya está con nosotros nuestra compañera Elizabeth Elizabeth ¿podrías continuar con tu exposición? sí una disculpa ¿verdad? no no al contrario muchas gracias por hacer el esfuerzo continuamos contigo Elizabeth y ando invadiendo un cuarto que no es mío ¿verdad? para poderme conectar en este en este homenaje en este evento tan importante bueno yo estaba terminando el la exposición del capítulo 3 de la revista de la financiera y me parece muy importante porque dentro de la estructura que fui señalando era la línea de propuesta que mantiene la doctora Eugenia Correa y me parece muy importante resaltarlo ¿no? ella hace una línea de propuesta para una nueva estructura financiera y nos hace reflexionar sobre lo siguiente de manera general señala generar una dinámica social una nueva estructura financiera que reconstruya las relaciones entre banca industria estado una cooperación entre estados nacionales para la construcción institucional reguladora de los mercados y los conglomerados financieros una creación una creación de dinero y distribución de dinero con gestión social gestión social me parece que es dentro de las aportaciones muy importantes de este documento la creación de medios de pagos bajo formas institucionales más democráticas y una participación de los estados nacionales sostenida de una moneda y crédito en el contexto internacional en sí una reconstrucción institucional de la moneda y el crédito con participación del gasto público banca de desarrollo regulación y recuperación del conocimiento y gestión de los sectores sociales así termina ese artículo de nuestra revista La Financiera el siguiente es el cuarto las reformas financieras en México crédito bancario sin moneda única crédito bancario sin moneda única arma una discusión la doctora Eugenia Correa dentro de los resultados que se tienen del tratado de libre comercio y uno de ellos es eso un crédito bancario sin moneda única y con repercusiones muy fuertes en el financiamiento de nuestro país parte de la primicia del tratado de libre comercio con América del Norte y señala que es una propuesta de apertura comercial ¿verdad? que se tenía en la década de los 70 pero que se paraliza una vez con la presencia de la crisis de deuda y en esos entonces en el discurso oficial se planteaba la regionalización del crédito una unión monetaria y la dolarización de la economía sin embargo con la presencia de esta situación de esta crisis pues se lleva a cabo un conjunto de reformas que las resumen las reformas económicas de primera segunda tercera cuarta generación entonces lo que hace la doctora Correa porque ella es especialista en todos estos fenómenos ¿verdad? es una síntesis del proceso de liberalización y de las reformas financieras llevadas a cabo en la década de los 80 me parece importante señalar tres puntos del proceso de liberalización financiera y una es que en ese entonces se forma un sector bancario universal es decir una reorganización de los servicios financieros y una concentración de los recursos en pequeños grupos financieros se crean también los CETES en esa necesidad de financiamiento al gobierno se crean los CETES pero sin duda una de las características importantes y que lleva al contexto de deuda es que se autorizan los depósitos en moneda extranjera y hay operaciones con instrumentos de corto plazo lo que permitió más tarde la dolarización de los depósitos y un vínculo con las tasas de interés de los mercados financieros extranjeros ante este proceso y ante una acción de política monetaria de Estados Unidos es de subir las tasas de interés de 5 al 20% esto ocasionó que la banca ya no pudiera cumplir con la rentabilidad de largo plazo y entonces se da un elemento al estallido de la deuda externa en la década de los 80 y establecido verdad las políticas contenidas en las reformas económicas la reforma financiera igual lo sintetiza en varios puntos ya se han comentado en esta participación de mis colegas pero también hay que remarcar uno de ellos verdad y esto es la eliminación de los límites de los tipos de interés y comisiones de los servicios financieros la eliminación del coeficiente de liquidez anteriormente conocido como encaje legal y una vez que se recapitalizaron la banca nacionalizada en la década de los 80 inmediatamente se privatizó y ya comenzando el nuevo milenio podemos identificar una de las características que va señalando el argumento de la doctora el sistema financiero mexicano dominado por la banca extranjera banca global teniendo la participación de más del 80% de los activos del sistema financiero mexicano y un elemento muy importante los que conocemos un poquito de la historia del sistema financiero mexicano es el papel de la banca de desarrollo y como estas reformas le pegan a la banca de desarrollo en esa búsqueda de la modernización del sistema financiero y es pasar de una banca de primer piso a ser la banca de desarrollo una banca de segundo piso ante esta situación o ante este contexto pues estalla la crisis ¿verdad? 94-95 y una de las características que no podemos olvidar dentro del análisis que está planteando la doctora en este documento es la presencia de esta banca global pero su presencia ante un contexto de apertura comercial y financiera es crear crear un modelo global de negocio basado en la titulización y en la construcción de una enorme red de intermediarios financieros inversionistas institucionales y vehículos de inversión un modelo que permitió efectivamente mantener e incrementar la rápida e incrementar la rentabilidad de una manera muy rápida entonces ¿qué significó el tratado de libre comercio? para la economía mexicana fue más que un proceso de apertura comercial y financiera resultó ser un mecanismo ¿verdad? para proteger las filiales instaladas en América bueno en México y en América Latina de la banca global y en un contexto de tercera reforma financiera y crisis mundial el TELCAN mostró o evidenció una paradoja del actuar del Banco Central Banco de México es legalmente independiente de su gobierno federal pero está sujeto en términos de la coordinación monetaria de la reserva federal de Estados Unidos esto provoca una pérdida de la capacidad del ahorro local así como de movilización de recursos y ampliación del crédito para la inversión productiva el título de este artículo pues comienza con una de las consecuencias crédito sin moneda única ¿no? una banca global desvinculada totalmente de una coordinación de política económica un interés solamente de obtener altas ganancias y no llevar el financiamiento a los sectores productivos de México y de manera general ella menciona e ilustra con gráficas parte de los resultados del TELCAN y va en contra de muchos de los argumentos que hemos estado escuchando y del discurso oficial y puedo puntualizarlos en cinco o ella los va señalando y es que no hay crecimiento económico las tendencias del empleo y mercado laboral estancadas están estancadas y hay un crecimiento en la brecha de desigualdad en la economía mexicana el crédito interno al sector privado no bancario permanece estancado y es muy marcado a partir de 1998 y esto ha hecho que se diversifiquen las fuentes de financiamiento un gasto público por debajo del ritmo de Estados Unidos y de Canadá y estos son parte de los elementos de análisis de resultados de consecuencias de propuestas que la doctora Eugenia Correa manifiesta en estos dos artículos que me tocó de manera general platicarles comentarles y también invitar a que ustedes descubran muchos más elementos dependiendo de los intereses y de la formación de cada uno de nosotros y siempre en su legado vamos a encontrar matices colores diferentes y también va a depender de la maduración de nuestro pensamiento con esto acabo la presentación de estos dos artículos y me gustaría al final compartirles una imagen y otras palabras si fuera posible Sergio gracias muchas gracias Elizabeth igualmente muchas gracias Diana que no te las di dado que estamos como están viendo la estructura que han sido estudiantes de nuestra compañera Eugenia Correa tanto José como Diana como Elizabeth y está aquí presente Roberto no sé si quisieras decir algunas palabras Roberto unos dos tres minutos sí ¿me escucho? sí no primero felicidades a los tres a los tres comentaristas en esta en esta sesión de la revista a los doctores compañeros amigos a Elizabeth Diana y José Francisco gracias por sus por los comentarios en esta sesión de la en homenaje en memoria de la doctora Eugenia Correa y gracias a las organizadoras de este seminario a usted también este maestro Sergio Cabrera por esta iniciativa y pues nada el comentario es muy breve y voy a retomar lo que dijo mencionó José Francisco creo que era en la lámina uno si no me equivoco que viajaba para abrirle camino a las a los a los demás entonces yo creo que esa es una gran enseñanza que que todos deberíamos de aprender y que bueno algunos estamos tratando de imitar en menor o mayor medida y por supuesto el el aprendizaje que se tiene de de ella hacia hacia nosotros y que nosotros tratamos de de transmitir a otras generaciones yo creo para mí eso es lo más importante y bueno aparte del conocimiento y experiencia empírica y teórica que nos 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 mostró a lo largo de su carrera académica yo con esa parte me quedo y bueno y todo eso se ve plasmado en en los trabajos que se han presentado a lo largo de todos esos años en la en la revista o la o la o la financiera yo creo que eso es fundamental para transmitir el conocimiento este conocimiento de de economía financiera heterodoxa crítica que es distinta la a la a los a los criterios que se están tomando en en otras revistas que son muy de corte ortodoxo entonces yo creo que ese es el valor arte el valor de de que nos enseñó enseñó y nos sigue enseñando la 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 doctora Eugenia Correa a partir a través de la revista o la financiera que por supuesto debemos de de continuar y tratar de mejorar y eso es todo eh muy bien muchas gracias este roberto eh bueno sin duda que eh lo que habría que destacar es que se ha tratado de un trabajo colaborativo eh donde eh todos eh tanto alumnos en un inicio como eh profesores eh pues este trabajo colaborativo ha permitido que se haya formado este grupo eh que tiene una perspectiva peculiar sobre la economía es una visión crítica donde confluyen diferentes pensamientos pero fundamentalmente es eh una perspectiva eh crítica eh también habría que eh decir que eh el trabajo de Eugenia Correa pues eh consistió como el de también nuestra compañera eh Alicia Girón en abrir esas puertas eh para los colegas pero también y es muy importante el punto para los alumnos que eh parte de esta apertura de puertas permitió que eh pudieran ingresar eso y realizar los objetivos de muchos de los eh estudiantes en aquel momento de convertirse en eh en académicos el potencial que había y que hay en los estudiantes sin duda que es muy importante pero también sin duda que ha sido muy importante muy aleccionador como dijo Walter Roberto el trabajo pues eh de de Eugenia Correa y de este grupo de este este trío eh pero no es ni los panchos ni nadie es un trío que fue muy muy eh ha sido muy muy útil para los estudiantes y para el mismo grupo que fue Eugenia Correa Alicia Gerón y Patricia eh Rodríguez eh bueno eh si eh Francisco tú quisieras eh comentar algo eh para dar una última vuelta eh quisieras hacer algún comentario alguna sugerencia bueno este eh gracias Sergio eh al principio de mi presentación me faltó hacer referencia a ti justamente cuando lo iba a hacer eh te desconectaste te estabas por saludar si eh hay problemas todavía con el sistema este de Zoom que se supone que es más poderoso pero como podemos eh logramos el objetivo ¿no? quiero agradecer las palabras de de Roberto de Diana de de Elizabeth que me antecedieron eh creo que la línea de pensamiento de Eugenia Correa está dirigida a un propósito eh el propósito es mejorar las condiciones de vida de la población eh eso es lo que uno observa olfatea en todos los escritos que ella hizo ese es el propósito esencial y para ello eh nos enseñó junto con Alicia que había que nutrirnos de un marco teórico consistente fuerte no este eh un marco teórico que tuviera contradicciones sino que tuviera la consistencia suficiente para poder tomar en cuenta y en consideración los avances de investigación de nuestros profesores de nuestros guías tutores y de muchos otros investigadores que han nutrido nuestra formación y que debe de ser acompañada por la otra pata de la investigación la pata este del del empirismo si se le quiere llamar así de la del análisis estadístico de la comprobación estadística ambos elementos yo recuerdo que ponía mucho énfasis Eugenia en que tuviera esa situación integrada en cualquier artículo en cualquier trabajo por una tesis de maestría de licenciatura o del doctorado y creo que tenía razón creo que todos los que estamos aquí que fuimos la mayoría alumnos de ella y de Alicia yo reconozco el éxito de muchos de mis colegas porque cuentan con un poderoso patrón si quieren llamarle o una metodología consistente que permite realizar los trabajos con Sergio he colaborado también dirigiendo algunas tesis doctorales y he visto su madurez su capacidad para poder también hacer los comentarios y así ha sido con Alicia con Roberto con en fin se me escaparía mucha gente que es muy valiosa y que ha colaborado en esta red de gente creativa de gente crítica de gente propositiva de gente que está pensando también en el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente con un enfoque humanista con un enfoque social también eso me parece determinante y creo que nuestras siguientes generaciones porque nos vamos también va pasando el tiempo por supuesto y vamos viendo cómo también los cuadros se van generando se van fortaleciendo se van desarrollando y eso es algo que nos dejó como legado bien decía Elizabeth la doctora Correa y también la doctora Girón muchas gracias Francisco muchas gracias Diana estás por ahí ah sí perdón quisieras decir algunas palabras más por favor por favor muchas gracias doctor Cabrera pues reafirmar lo que lo que ya se ha dicho iniciando por la apertura de puertas la apertura de puertas sin duda esto la doctora Correa pero pues acompañada con toda la gente que ha trabajado que estuvieron trabajando que hubo la oportunidad de trabajar en conjunto sobre todo la doctora Girón y en el seminario pues desde luego la doctora Patricia Rodríguez pues han sido esto pues una un equipo muy importante en este desarrollo ¿no? y también haría subrayaría el asunto de la preocupación ¿no? de en este sentido ¿no? de no seguir bueno no seguir con el pensamiento convencional sino cuestionar qué es lo que sucede pero con conocimiento con argumentos ¿no? buscando hacer generar un cambio ¿no? en términos de cuáles son las vías alternas por las que se puede seguir para lograr cambios en general y en particular en nuestro país ¿no? entonces yo pues subrayo subrayo esta preocupación subrayo este compromiso que ha sido en equipo y que al mismo tiempo ha generado pues lo que pues tal vez lo esté yo magnificando me parece que no pero sí creo que hay ahí una escuela de pensamiento que han forjado ¿no? que desafortunadamente la doctora Correa ya no está pero ahí ahí está el legado ¿no? ahí está todo el aprendizaje la doctora Correa sigue viva en términos de que ahí está todo el conocimiento que ella desarrolló y que ella dejó y que hay que seguir continuando ¿no? entonces pues solo eso refrendar y felicitarlos felicitar este trabajo que se ha hecho en conjunto que pues que hay que mantener y esto y seguir abonando ¿no? para hacer ese tributo y para aprovechar todo este legado que nos han dejado ahora que ya no están y también en vida a mucha de la gente que está trabajando en esto ¿no? y pues bueno felicitar de nuevo cuenta esta iniciativa a manera de homenaje a la doctora Correa gracias Muchas gracias Diana bueno sin duda que por lo que se ha dicho una vez más estamos frente a Eugenia Correa en estos momentos bueno Elizabeth quería plantear decir algunas palabras creo que sería tu turno Elizabeth si quieres tomar la palabra por favor Sí muchas gracias Sergio muchas gracias José Francisco Diana por esta mesa por esta oportunidad de volvernos a encontrar y escuchar a través de otras voces todo este legado de nuestra maestra hicimos un ejercicio semejante en la UAM y la doctora Fernanda Vidal Correa nos hizo favor de compartir algunas imágenes o algún video en este caso me gustaría compartirles esta fotografía esta fotografía que Fernanda Vidal nos compartió ¿verdad? y en algún momento escuché a Roberto señalar que la doctora siempre nos regalaba una sonrisa y con esta imagen pues estoy sintetizando esa idea ¿no? estas son fotografías vuelvo a repetir por parte de Fernanda Vidal Correa que me hizo favor de compartir y que en una en cada una de ellas está su expresión de nuestra doctora ¿verdad? pero también me gustaría decir que la doctora nos dejó una gran enseñanza y una enseñanza no solamente académica sino nos dejó una enseñanza a reflexión donde vemos que la vida es muy frágil y que fue muy pronta su partida por ello hay que reconocer su legado científico ¿no? la doctora Eugenia Correa fue pionera en estos temas críticos de los mercados financieros en la UNAM y la Facultad de Economía trajo a las aulas y auditorios de la Universidad Pública UNAM UAM de otras instituciones a muchos investigadores internacionales realizó muchas actividades de docencia investigación publicaciones de libros capítulos de libros artículos de revistas especializadas nacionales y extranjeras como parte lo señaló en el inicio de esta mesa José Francisco y no son muchas cuartillas que dan reflejo de todo su trabajo de ella sin embargo y sin dejar de dar importancia a lo anterior yo creo que para hacer trascender su trabajo su legado su pensamiento crítico hacia muchas generaciones más está una evidencia que no se va a poder eliminar y es que ella nos dirigió muchas tesis la de licenciatura la de maestría y doctorado a muchos de nosotros y a muchos más y creo que ahí hay una responsabilidad por parte de este conjunto de alumnos para poder seguir vuelvo a decir enseñando su legado y su pensamiento crítico y también hay que reconocer que esto no hubiera sido posible ¿verdad? sin la presencia de su hermana académica la doctora Alicia Girón y la maestra Patricia Rodríguez y muchos y muchos becarios que hemos sido parte de este equipo académico gracias doctora María Eugenia Correa Vásquez por su conocimiento su papacho sus caricias y su este su aportación científica con eso termino Sergio gracias muchas gracias Elizabeth bueno justamente porque está con nosotros su como diría este Benedetti su compañera amiga cómplice y todo Alicia quizás sería muy inconveniente que tú dijeras las últimas palabras de esta sesión escuchamos no ok no no puedo no puedo hablar ok bueno justamente el lo que tenemos es una esta sensación de ausencia presencia de nuestra amiga compañera colega y como dije pues sin duda que una gran correligionaria de esas dos también amigas y compañeras que es Alicia y Patricia pues creo que una muestra de trabajo colectivo es es este número donde pues todo mundo participó unos haciendo alguna cosa otros haciendo alguna otra actividad pero es expresión del trabajo colectivo que hemos ido aprendiendo todos bueno pues yo creo que con esto podríamos dar por terminada esta sesión y agradeciendo la organización a la cabeza de este de este seminario de Alicia Girón claro con este grupo de personas que la han acompañado para realizar dicho evento pues esperamos muchos seminarios más Alicia y te deseamos lo mejor para ti y para todos pues lo dejamos aquí si alguien quiere decir algo pues sería el momento si no pues estamos por terminar la sesión si no sé si está Bania pero no sé para que anuncie las mesas del día de mañana pero si si está aquí pero no sé si no yo las Bania para que anunciaras las mesas de mañana por favor sí el día de mañana los esperamos también a las 9 de la mañana arrancamos con Japón la política monetaria frente a los retos de la pandemia la deflación y el envejecimiento de la población de la doctora Melba Falk de la Universidad de Guadalajara hay un receso y después 10 y media el panel número 3 que es desigualdades de incertidumbre frente al rardonamiento del crédito gasto público y deudas y por la tarde a las 13 horas tenemos nuestra última magistral que es financialization and non-growth in EMEs a specific case of indigenous financial instability del doctor Faruk Olgen de la Universidad de Grenoble con eso terminaríamos el seminario de este año pues yo nada más muchísimas gracias a todo el equipo del PUEA y también a José Francisco a Elizabeth Concha y a Diana Vicher y por supuesto a ti Sergio por haber tenido este número que fue una excelente idea de traducir sus bueno sus artículos que fueron publicados en otras revistas a nivel internacional y bueno pues muchísimas gracias a todos sobre todo quiero agradecer a quienes han estado a cargo de la plataforma a Javier Sacristán que incluso ahorita ha estado también compartiendo la plataforma junto con con José Carlos del instituto y Javier pues está ahorita en la plataforma del PUEA con el Diplomado de Estudios de África y bueno pues a José Carlos que bueno ha sido increíble todo el apoyo que nos ha dado en este seminario y en todos los eventos que se hacen ya sea para Ola Financiera o para la Red de Economía Fiscal y Financiera y pues muchísimas gracias y los quiero mucho igualmente gracias felicidades a todos y a todas adiós buenas noches buenas noches tardes ya no veo por la luz bye gracias 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 gracias